El tenis de mesa ayuda muchísimo a la concentración porque la velocidad de la pelota en movimiento alcanza una velocidad de 200 kilómetros por hora. Es por eso que la persona, el jugador, tiene que tener mucha concentración, mucho enfoque. Es por eso que la persona, el jugador, tiene que tener mucha concentración, mucho enfoque. Invito a papás, a mamás, a que apoyen a sus hijos para que practiquen ping-pong y sean grandes campeones, no solamente en la cancha, sino también en la vida. ¡Eso! ¡Gracias!